Hay besos que producen desvarío De amorosa pasión ardiente y loca Tú los conoces bien, son besos míos Inventados por mí para tu boca Tú los conoces bien, son besos míos Inventados por mí para tu boca Besos de llama que en el rostro impreso Deja las huellas de un amor velado Besos de tempestad, ardientes besos Que sólo nuestras bocas han probado Besos de tempestad, ardientes besos Que sólo nuestras bocas han probado Besos de llama que en el rostro impreso Deja las huellas de un amor velado Besos de tempestad, ardientes besos Que sólo nuestras bocas han probado Besos de tempestad, ardientes besos Que sólo nuestras bocas han probado Besos de tempestad, ardientes besos Amén